Hola a todos, soy Paloma de La Madre Inspirada y hoy os voy a hacer la edición de esta foto y lo vamos a hacer en Lightroom, ya la tengo aquí abierta, pero antes os quiero enseñar un par de cositas el fondo que yo tengo aquí, pues no es más que un cartón, aquí lo podéis ver que tiene varias caras y yo se lo he pintado con pintura a la tiza pues le he pintado una marrón, otra verde y otra amarilla que no se ve aquí y por el otro lado hay otras tres caras pintadas en blanco y en negro y esto es lo que uso yo, pues que lo tengo en casa y lo voy moviendo de un sitio a otro como veis aquí se ve, se me sujeta bastante bien, es bueno, es en mi fondo y lo que hago es que después le aplico una textura como veis la foto que hice, pues la hice en una habitación, no había demasiada luz pero bueno, me gustó como estaba la niña ese día, digo venga, vamos a aprovechar y de toda la foto, pues salieron algunas bastante interesantes esta me gusta mucho porque tiene, se le nota la luz en los ojos, etcétera pero bonita no me quedaron muchas pero bueno, os voy a editar esta porque lo que os quiero enseñar es, a ver si lo consigo aquí lo que os quiero enseñar es como recuperar detalles, vale vamos a empezar a editar la foto, ya la tengo abierta en Lightroom y lo primero que voy a hacer es darle un poquito de luz pero lo que hay que tener en mente es lo que se quiere hacer con la foto yo quiero que la piel esté muy iluminada los ojos también y que tenga un tono de piel bonito bueno, pues vamos a ello bueno, lo primero que voy a hacer es subir un poquito la exposición y esto lo voy a hacer varias veces, vale, pero voy a empezar por aquí y ahora me voy a centrar aquí en temperatura, vale, la temperatura y el matiz como veis, en principio está un poquito verdosa y amarilla así que lo que hay que hacer es, pues lo contrario vamos a darle un poquito más de tono azul y un poquito más de tono magenta, vale y no me puedo ir pasando, aunque esto lo podemos ir modificando porque si no, la piel al final, bueno, no queda bien yo quiero que tenga un tono melocotón vamos a subir otro poquito más la exposición y ahora lo que yo hago muchas veces es bajar el contraste porque así la piel me va a quedar en un tono, por lo menos a mi gusto, más bonito bueno, las uñas, fíjate como las tenía, pero bueno eso se puede arreglar con Photoshop vamos a seguir, otra cosa que podemos hacer es bajar las altas luces porque las altas luces hace que salgan mucho más detalles de piel, de poros, etcétera vale, la idea de bajar el contraste es porque yo quiero que la foto tenga como un aire así como diría, como de pintura, vale entonces voy a bajar el contraste para que no haya tonos muy muy fuertes y ahora, fijaos, un truco es las sombras las vamos a quitar porque a medida que quitemos las sombras fijaos en los ojos, si lo quitara de repente habéis visto, me ha quitado toda la sombra de los ojos pero tampoco quiero eso así que yo lo voy haciendo poco a poco primero lo voy a hacer general, vale este panel sirve para cambiar la foto general, ok de hecho vamos a hacer un recorte ya que se hace con esta herramienta, que es la herramienta de recorte si tenemos el candado abierto vamos a poder recortar como nosotros queramos si le hacemos aquí clic y se cierra significa que me lo va a hacer en la proporción de la foto, vale yo lo voy a dejar abierto y lo voy a voy a cortar así y como no estoy en Photoshop voy a recortar bastante hasta el filo vale, para quitar esa esquinita ya la tengo, voy a dejar así la foto y ya podemos ir jugando un poquito con todo otra cosa que podemos hacer es aumentar la claridad que lo que hace es que le da un montón de detalles o se los quita yo le voy a dar muy poquito vamos a poner aquí en rellenar para poderlo ver bien vamos a ver que a veces ahora vale, y me voy fijando eso en el color de la piel ok, hasta ahora me gusta vamos a hacer otra cosita nos vamos a ir aquí abajo y nos vamos a ir al panel HSL vale, tenemos tono, saturación y luminancia para iluminar un poquito la piel vamos a jugar con el rojo, el naranja y el amarillo pues, que es lo que se suele hacer pues, porque las pieles siempre tienen rojo estos tres colores rojo, naranja y amarillo voy a bajar un poquito la luminancia del rojo voy a subir el del naranja y el amarillo ya al gusto a ver así vamos a ver quiero bajarlo así ok, bueno como decía estos son cambios generales pero no os preocupéis porque no os preocupéis porque siempre se puede volver atrás si lo vemos así que no nos gusta ok vale vamos a darle a rellenar a encajar vale bueno hasta aquí estaría bien y ahora yo voy a empezar a hacer digamos a tratar la piel con la Errum pero más directamente y lo voy a hacer con el pincel vale vamos a coger este pincel vale aquí pone nuevo y ahora yo lo que voy a hacer es darle mucha suavidad voy a poner un poquito más grande aquí voy a centrarme veis que tiene como muchas cositas la piel bueno pues yo le voy a poner una piel muy suave y como lo hago cojo el pincel y aquí ya lo tenía yo seleccionado me voy a claridad vale y lo que hago es poner la claridad pues vamos a empezar con menos 25 por ejemplo vale y voy a subir un poquito la exposición ahora ya si vemos que nos hemos pasado lo podemos modificar vamos a poner el pincel un poquito más grande y así este es el pincel y ahora vamos a empezar a pintar la piel y como veis la piel se me va a empezar a iluminar bastante así que ahora no lo notáis mucho pero ahora os voy a enseñar si le dais a la tecla O aquí veis por donde estamos pintando se pone rojo lo que estamos pintando vale vamos a hacerlo primero así para saber donde estamos pintando no se está pintando en rojo vale esto solamente me está diciendo por donde estoy pintando y con que fuerza vamos a hacerlo así ok le doy otra vez a la tecla O y ahora lo que voy a hacer es aumentar la claridad y lo que hace la claridad es que quita los detalles y hace que se nos ponga la piel muy suavita cuando hagamos el antes y el después lo vamos a notar mucho también vamos a quitar sombras para que se nos ponga la piel un poquito más clara y vamos a desenfocar un poquito y quitar contraste a ver si me deja voy a bajar un poquito porque lo tendríamos que hacer con toda la piel no solamente con la cara vuelvo a coger el pincel que tienen los mismos ajustes pero sobre todo es la claridad lo que tenemos que bajar vale yo he bajado la claridad de hecho he aumentado mejor dicho la claridad he desenfocado he quitado contraste y ahora con esto estoy pintando la piel vale vamos a quitar el pincel así ok si vemos que hay algunas manchitas y cicatrices lo que podemos hacer es coger esta herramienta que es como la de corrección como un pincel de corrección vale de hecho podemos poner clonar o corregir vamos a ponerlo el tamaño pequeñito y le vamos a decir que nos corrija pues algunas señalitas que tiene que tiene por aquí él solo va buscando donde donde ponerlo a ver veis y va desapareciendo volvemos a cogerlo y decimos pues no sé aquí por ejemplo aquí aquí una manchita así lo hacemos muy despacio a veces si se puede equivocar pues nada le decimos no tiene que cámbiame ese trozo por este trozo vale le vamos diciendo lo que tiene que hacer ok por ejemplo aquí a mí me gustaría que cogiera esto como ejemplo y poco más lo cerramos ok vamos a hacer aquí tiene otra señalita y listo ya hemos corregido bastante la piel y ahora lo que voy a hacer es que vamos a pintar un poquito veis por aquí que está más amarillo que esto pues vamos a coger el pincel vamos a decirle bueno vamos a crear uno nuevo de temperatura y vamos a bajar un poquito la temperatura a ver que suba aquí un poco más la luz de la pantalla y vamos a darle un poquito más de exposición es decir he cogido un pincel y he mezclado algunos efectos y ahora yo estoy pintando otra vez sobre la piel y le estoy quitando un poquito de ese amarillo añadiendole un poco de azul vale y a lo mejor le voy a añadir vamos a quitarle un poquito de contraste también sigue habiendo un poco de diferencia pero bueno ya lo regalaré y vamos a quitarle sombras ok bueno más o menos ya lo voy viendo bien ahora de nuevo me voy a la parte general como veis la cuestión es siempre ir volviendo atrás y lo encuentro no sé demasiado rosado esta parte de aquí así que voy a coger un pincel de temperatura ok y como quiero quitar esta parte de aquí que está demasiado rosada pues al pincel le voy a añadir por ejemplo un poquito de verde y le voy a donde lo tenemos quitar saturación y voy a pasar por aquí el pincel entonces voy como por partes quitando pues las zonas más rojas que yo vea fijaos si le hiciera lo bruto no se nota demasiado pero bueno veis esta es la zona que estoy pintando vale para que lo veáis le puedo subir un poquito la exposición entonces voy aclarando ay que no se me quita las zonas que yo creo que que están más oscuras o están demasiado ok le voy a subir un poquito aquí la exposición y con mucho cuidado pero le voy a bajar las altas como veis son muchos detallitos que se pueden hacer con con Lightroom ok bueno aquí está también un poquillo oscuro bueno ya con esto lo que voy a hacer ahora es darle un tono en general a a la foto voy a vamos a pintar también un poquito la piel fijaos también con el pincel me voy aquí y digo color y me voy a buscar un color pues un color tono melocotón por ejemplo así y ahora voy a pintarlo no sé si me vais siguiendo pero bueno espero que sí simplemente le voy a dar un tono melocotón a la piel sí porque estaba muy blanca así ops así ok vale vamos ahora a encargarnos de los ojos que los ojos están muy oscuros otra vez cogemos el pincel y esta vez nos vamos a sombras y vamos a subir la sombra primero lo vamos a hacer a tope pincel pequeñito y vamos a pintar por aquí y lo que estamos haciendo es quitarle oscuridad le vamos a quitar sombras fijaos vamos a quitarle sombras veis como si subo la exposición o las sombras las bajo no sé si lo notáis la que hago es quitarle sombras pero no muchas por este lado y aquí por aquí sobre todo para que resalte ok y vamos a coger un nuevo pincel que va a ser lo contrario vamos a darle sombra y se la vamos a dar por aquí por este lado para que se vea una diferencia entre la parte clara vale que es todo esto y un poquito de sombra en esta zona y hace como que el ojo se quede muy bonito ok vamos a volver a coger otro nuevo pincel vale siempre que queramos cambiar el efecto le damos a nuevo y esta vez lo que voy a hacer es poner este blanco del ojo más blanco y lo que hago es le bajo el contraste perdón le dejo el contraste le bajo la saturación y le subo un poquito la exposición y ahora pinto y voy a conseguir que el blanco del ojo sea más blanco ok simplemente bajando la saturación y subiendo un poquito la exposición sé que ahora no notáis mucho pero cuando hagamos el antes y el después vais a ver cómo se nota otra cosa que me gusta a mí también es darle sombra a las cejas así que vuelvo a coger un nuevo pincel de sombras o por ejemplo de exposición la bajo y le doy un poquito de oscuridad porque como tiene los ojos azules así se va a notar mucho mucho más ok vale vamos a darle un poquito de color a las mejillas como lo hacemos pues cogemos un pincel subimos un poquito los rosas los magenta perdón y vamos a probar aquí a darle así un pelín de colorete vale más o menos ahí esto es general perdón si le dejas control z o comando z se vuelve hacia atrás no me gusta como ha quedado así que le doy a control z y me quita el efecto lo voy a hacer mejor con un pincel en color donde tenemos aquí color y ahora me voy aquí a esta casilleta y elijo un tono rosa y ahora sí prefiero pintarlo así y si veo que está muy fuerte le doy a de evanecer o directamente voy buscando otro colorito vale ya que estoy voy a pintar los ojos cojo el pincel busco un tono azul así ok perdón aquí está voy a ponerlo pequeñito y voy a pintarle los ojos lo bueno del pincel es que puedes aplicarle este efecto pero si quieres puedes aplicarle más efecto imagínate que yo le añado exposición vale o le añado enfoque entonces me va a enfocar bastante el ojo ok se pueden le puedes quitar sombras en fin se le pueden añadir un montón de efectos no vamos a pasarnos porque si no se va a notar mucho ok bueno pues ya casi que voy a terminar este ojo me ha quedado demasiado oscuro y le voy a dar un poquito de exposición como veis todos esos puntos son las veces que he pasado el pincel vale directamente ok bueno otra cosa que me encanta a mi es si os vais a estos paneles de detalle aquí podéis enfocar un montón la foto en general no sé si se nota fijaos voy a ponerla más grande todavía para que lo veáis si le doy aquí a enfoque veis ha enfocado muchísimo pero yo no quiero enfocar toda la foto yo quiero enfocar solo una parte así que le doy a la tecla alt y muevo esta flechita que es de máscara y lo que está en blanco es lo que se me está enfocando solamente vale así que me ha dejado de enfocar el resto pero lo que está enfocado es lo que está en blanco vale así que sí solo normalmente se enfoca en los ojos y en las partes que están sobresalientes ay que más vamos a hacerle ah sí le vamos a dar un tonito mate ok que lo hacemos con curvas que la tenemos aquí curva de tonos y simplemente vamos a poner un punto otro punto y otro punto para que no se nos mueva y esta parte la vamos a subir oh tanto no a ver como mando z va atrás y si no va ahora lo que hacemos es bueno no me deja aquí que lo estoy haciendo con la vamos a ver lo voy a hacer más despacio a ver si consigo hacerlo que le pasa nada que no me deja hacer la curva vamos a ponerle un punto otro punto y voy a intentar subir simplemente quiero subirlo esto un poquito así ahora sí y ya me ha cogido un tono mate no sé qué me pasa la verdad bueno a ver se está haciendo ya muy largo este vídeo así que lo quiero terminar por último ya lo que me voy a ir aquí hay una parte que es la de efectos donde le podemos añadir una viñeta ok y si quiero granulado a mí me encanta este tipo de fotos añadirle granulado que son los puntitos veis como porque le da como más aspecto de foto bueno pues ya vamos a poner la foto derecha le damos al ok y no sé si a vosotros os gusta vamos a darle quizás un poquito de una disposición así contraste y listo bueno a ver si me deja ver el antes y el después a ver dónde tengo aquí bueno no lo tengo pues os voy a enseñar esta es la foto a la que hemos llegado le doy a restaurar esta es la foto así empezamos y así hemos terminado así empezamos la foto y así la terminamos espero que os haya gustado sé que ha sido mucho lío pero bueno yo lo que os recomiendo es que os pongáis a jugar con Lightroom porque también se pueden conseguir efectos muy muy interesantes lo único que tenéis que saber es qué tocar vale bueno nos vemos en el próximo vídeo de la madre inspirada hasta luego chao